¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es 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 la Universidad de Madrid? El concepto de Universo en Platón permitió que naciera una ciencia, una disciplina, la astronomía. Sin Platón, posiblemente, la astronomía estaría 100 años retrasada. El concepto de Dios en Platón permitió nacer un pensamiento a sí mismo importante, el pensamiento cristiano. Yo esos dos conceptos, Universo y Dios, además los voy a vehicular a través del eje central de esta jornada, que es el tema de la educación. Yo espero y deseo, me voy a esforzar para ello, de que mi ponencia sea de su agrado, que despierte su interés, y en cualquier caso, caminando a la misma, podamos dialogar de aquellas cuestiones que ustedes consideren interesantes. Y por mi parte, nada más, reiterar mi agradecimiento a mi Evangelio, y sobre todo, también, mi agradecimiento a todos ustedes, a todos vosotros, por acompañarnos en este Día Mundial de la Filosofia. Gracias. Muchas gracias, Máscual. Bueno, voy a dar paso a presentar a María Dolores Fernández Figares. María Dolores Fernández Figares es periodista, doctora en Antropología, coordinadora en España de la organización Nueva Acrópolis, y será, además, la que, justo cuando terminemos esta presentación, esta breve inauguración, pues, rompa con su prueba, justamente, abriendo la primera ponencia. María Dolores, por favor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Quiero saludar también a todos, y gracias por venir aquí, una mañana lluviosa de sábado, que también está bien, ¿no? Si está lloviendo, nos refugiamos y nos mojamos. O sea, que, a lo mejor ya hemos sacado de ventajoso. Y agradecer también a Miguel Ángel, coordinador de este Congreso, que me haya venido a estar aquí, porque estoy de acuerdo totalmente con Pascual, ¿no? Es un acto también de amistad para nosotros, y esperemos que esos vínculos también se unan con nuestro auditorio. Entonces, bueno, yo pienso que es oportuno que saquemos a reducir, precisamente en estos momentos, el tema de la educación relacionado con Platón, puesto que 2.400 años después de que fundase su escuela en Atenas, como dice Pascual, que es un... que conoce bien el asunto, pues es plenamente vigente, ¿no? Entonces, nosotros consideramos en Nueva Acrópolis que es bueno recubrir a la fuente fiable, ¿no? Es decir, que cuanto más fiable la fuente, mejor. Yo, como soy periodista, pues también uso el término de fuente fiable, ¿no? Para buscar una información, un conocimiento, cuanto más fiable la fuente, más creíble va a ser la información que yo dé. Y claro, pues uno no se equivoca nunca cuando va en busca de Platón. Siempre tiene algo que enseñar. En el caso que a mí me concierne, pues dentro de un ratito, y que no voy a decir mucho para no agotar el tema de esa ponencia, yo lo que voy a hacer es fijar algunas de las ideas básicas o de las ideas que me parecen a mí interesantes para... sobre la educación por parte de Platón, en general, pero que me va a ir a llevar, que me va a llevar al objeto de mi ponencia, que es el valor pedagógico de lo práctico, ¿no? Del idealismo práctico. Porque lo que quisiera es desmontar la visión de que un idealista es alguien utópico, alguien despegado de la realidad, alguien así un poco alocado, pero que no aporta verdaderas soluciones para los problemas de cada día, ¿no? Me gustaría desmontar esa idea y defender que precisamente lo que necesita la educación en este momento es que formemos más idealistas a los que nos dedicamos a educar. Entonces, pues ahí es donde es mi tesis y luego, pues, espero que como pacientes escuchantes, pues, aportar algo que pueda servir. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María Berlés. Y dar paso ahora a alguien muy entrañable para mí, que me he ido desde hace muchos años, que es el doctor Antonio Alfina Cortés. Doctor Alfina, doctor de Medicina, fundador de la Sociedad de la Serterapia de España, hace muchos años, y fundador y director internacional del Centro de Medicina, de Nueva Medicina Serapis. Por favor, doctor. Muchas gracias, Miguel Ángel, también por haberme invitado. Y gracias a todos ustedes por hacer el esfuerzo de estar aquí. Y gracias a los otros ponentes como Pascual y María Dolores, que hubieran tenido que desplazarse de lejos, aunque ahora hay aves y cosas que nos facilitan todos los desplazamientos, y con eso estamos muy contentos porque se hace menos pesado. Yo suscribo todo lo que han dicho mis anteriores compañeros en ese congreso, y no solo lo suscribo, sino que quiero resaltar lo que ha dicho don Pascual, que es que el pensamiento griego de la Grecia clásica, y particularmente el pensamiento de Platón, expresado por boca de Sócrates en todos sus diálogos, es plenamente vigente. Y en nuestro mundo, en crisis, en muchos aspectos y no solo en el económico, es más que vigente. Y creo que si una buena parte de la humanidad, y no solo una pequeña parte, yo lo veo así, conociera toda esa educación clásica, y la hubiera recibido de alguna forma, aunque sea solo a través de lecturas, o a través de cursos, o a través de una carrera, que nos permita conocer de manera directa y profunda todos estos conocimientos, eso sin duda que no solo ayuda al cuerpo, a la salud, sino que también sin duda, como les diré un poco después, ayuda a despertar al alma y a darle nacimiento. Ya, antiguamente, hay ejemplos sobre eso muy claros. Sócrates, pues era un personaje de una relevancia muy grande en su momento, antes que Platón, fue supuestamente su maestro, aunque cuando se conocieron, Platón era muy joven y Sócrates lo murieron poco después, ya lo saben, que le hicieron tomar la cicuta, y es evidente de que en ese tiempo había templos de la medicina, había sacerdotes médicos, muchos de ellos llamados sacerdotes médicos malos, porque hacían magia, porque hacían algo así como pequeños o grandes milagros, con pocos elementos, sin tantos aparatos como tenemos ahora y sin tantos conocimientos como creemos que tenemos ahora. Ellos tenían, tal vez, menos erudición, menos conocimientos, pero con poco, con lo sencillo, que puede transformarse en algo complejo, tenían la capacidad de no sólo curar los cuerpos, sino de curar la psiquis, la mente y las almas. y de eso es de lo que vamos a hablar después, o sea, que no voy a no voy a extenderme más, simplemente decirles que he hecho mucho de menos ese viejo mundo donde había templos de la medicina, así como de otras cosas. Hoy en día nos quedan templos, pero no de la misma de la misma categoría, características y donde uno pudiera realmente profundizar y crecer interiormente en el desempeño de lo que hoy se entiende como una profesión. Y también echo de menos el que muchos de los profesionales de la antigüedad, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los abogados y los jueces eran filósofos, muchos de ellos grandes filósofos. Y también recordar que en aquel tiempo junto a Platón estuvieron otros grandes pensadores, otros grandes sabios, entre ellos Hipócrates. Y estuvieron muy relacionados y hay una gran influencia como se ve en el diálogo del Fedro de Hipócrates y de la escuela ecocrática sobre el pensamiento de Platón. Entonces, echo de menos todo eso. Y lo echo de menos como algo que creo que nuestra sociedad y en general ya que todo está globalizado, el mundo ese mundo que está un poco viejo y un poco maltrecho necesita para revitalizarse, para renovarse y para volver a ser un mundo nuevo y mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, quiero dar la palabra, no sin antes agradecer el que haya accedido a una petición casi de última hora porque estuviera presente a la directora internacional de Nueva Acrópolis, Beria, Estela Guzmán, una gran filósofa, escritora, prolífica. Su libro está introducido a muchísimos idiomas del mundo, cientos de artículos se publican en revistas del mundo entero, podría decir que son entre 50 y 60 países los que publican sus artículos y que hace bien puesto que coincidía que estaba en este momento en España y le pedí que pudiera estar aquí y simplemente nos hiciera el honor de compartir esta mesa y inaugurar. Señora. Por mi parte también expreso mi satisfacción de estar reunida con todos los aquí presentes dispuestos a hablar, a exponer, a dilucidar temas importantes en relación con Platón. y también doy las gracias a todos vosotros porque aunque parezca mentira no hay nada más importante que encontrar un núcleo de personas que siguen interesadas por escuchar lo que suelo llamar ideas atemporales. Considero que Platón es un personaje muy especial. Como todos los seres vivos ha tenido aspectos propios de su época, ha estado muy implicado en su época y esto es lo que marca su personalidad temporal. Pero Platón tiene cosas atemporales. Cosas que sirven para todo el mundo y para toda la vida. Si hay algo que me satisface en su concepto de educación es la amplitud de este concepto. Nosotros hoy estamos acostumbrados a movernos en disciplinas muy específicas disciplinas separadas las unas de las otras con lo cual sabemos muchas cosas pero nos falta algo muy importante y es que no sabemos vivir porque podemos aprender de astronomía hasta matemáticas desde literatura hasta gimnasia pero es muy raro que alguien nos enseñe a vivir y lo que encuentro en la obra de Platón es fundamentalmente esta enseñanza. Somos seres humanos estamos en la vida nos encontramos con conflictos con dificultades que no siempre sabemos resolver y esta educación platónica tan amplia tan extensa que barre todos los aspectos del ser humano nos ayuda a vivir. Dicen algunos algunos eruditos que Sócrates el gran personaje de los diálogos platónicos nunca ha existido que Atenas lo inventó porque necesitaba un ejemplo moral para sostener a la juventud. No pienso eso pero en el caso de que no hubiera existido Platón le dio existencia y lo convirtió en una realidad para todos nosotros y si se diera el caso de que Platón no hubiera existido que no es así entre todos nosotros podríamos darle existencia simplemente con hacer realidad y llevar a la práctica lo extraordinario de sus ideas. No tendré oportunidad de hacer ninguna ponencia pero voy a disfrutar con lo que vamos a escuchar a lo largo de todo el día de hoy. Nuevamente gracias a los aquí presentes gracias a todos vosotros que estáis con nosotros. Gracias aplausos 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 Aplausos